1, 2, 3, 4 Vamos a Cádiz, vamos a Cádiz Este rinconcito es genial en carnaval Y desde allí, y sin pensar, vine a cantar Va a comenzar nuestra actuación Le gustará nuestra atención José de Nú, llego hasta aquí Para tratar de conseguir Que pasen una gran pelada con nosotros en carnaval Que pasen una gran pelada con nosotros en carnaval Desde aquí quiero mandar Y apoyo a ese noble obrero Que por no perder su pan en batalla Acampar, defiende el archillero Sigue amigo y se va y entiende Que con Cádiz no podrá Como bueno eres sano Nos duele la capital Y por eso te mandamos Nuestra solidaridad No caerá, no caer, que más va Si se destroza el puente Ese daño no es de comparar Al que tendrá tu gente Si te ves sin trabajo Cuando a ti quiero este cerrado Será porque venció La nueva reconversión Por Dios no lo consienta Que están hundiendo a este rincón De corazón Arriba, caritanos Que estamos de tu lado Y aunque a nuestra campiña Nunca llegue el mar Si te hace falta este baluzar Aquí tiene a tu hermano Cuántas vidas se cobró De sus hijos nuestra patria Cuántas carnes de cañón Cuántas desilusión Para forzar España Cuánta sangre derramada Cuánto exilio sin hogar Que caen al movimiento Que nos vino a condenar A matarnos entre hermanos Solo por el ideal Cuántas carnes de cañón Y en tono el carazón Llegó la dictadura Y con ella mi mente sufrió El hambre y la malcura Más de cuarenta años Guerra al Fabero Mirando a Franco Hasta que la ilusión Llamada transición Vivió la democracia Y la herida Te la cerró Cuando costó Tu pajito esperanza Escuché a puta banda Que nuestra sangre vale más que tu ideal Tu decisión de volver a matar No se la merece España No se la merece España Y la herida Ya la... ¡Pam, pam, parampam! Baramparampam! Pa, pam, parampam! Paramparampam! Parampampam! Pa, pam, pam Hoy en día el cambiarse de sexo es una cosa normal Más ahora que los gastos son de la seguridad social Y si te llamabas Juan, a Juanita puedes cambiar Yo soy un mariquita que se pone a trabrar Y su afán es cambiarse la piríndola por una raja Él no se decidía, pero un día por la cara Fue a operarse para realizar el sueño de su vida Perseñando a cien cuclillas Y la verdad es que yo no sé cómo escaparía Y el que se puso en manos de un tal Benito y compañía Te cambio todo mi blues, te está sonando por yo Bueno, no más, ya me nunca más de la tierra Cuba y América Porque de ti me he enamorado Y es que todo el año Tenerías en Canadá Pan, pan, parampam Paramparam, pan, parampam El negocio más rentable es la prensa del corazón Todo aquel famoso que ve que su exclusiva gana un bastón Lo de menos es el amor Que con él los muertos es mejor Antonio David Flores Está muy disgustado Porque el arrocito anda diciendo que le pago Al poco la da Flores Sale con Cayetano La exvalienta de Sergio Dalma que está potente Ha vertido por él Le ha hincado el diente Yo la otra noche no fui noticia por muy poquito Por poco no me ven mis parientas saliendo del don tico Te cambio todo mi blues, te está sonando por yo Por no marcharme nunca más de la tierra Porque de ti me he enamorado Y es que todo el año Debería ser carnaval ¡Ah! Escúchame baby No temas de mi dolor Se queman diciendo Que quieres algo mayor Decídete nena Tres mil años que son El de noche en la ciudad Desde noche me toca actuar Necesito cigarrillo y alcohol Solo nervios no me sale el amor Cuando pienso en Cádiz Y su carnaval Es cuando descubro A la novia del mar No se puede actuar El más bello local Donde no lucen Hay estrellas Sus portinas son marcos de vela Su vestido La marea Que tiene Cádiz Que tiene Cádiz Que me hace soñar Que tiene Cádiz Que me pone un disfraz Oye baby No me quieras tú Pero yo vuelvo Con mi noche de luz Después de haber cruzado el mar Pusimos los pies En esta gran ciudad De Norteamérica Llegué Y nada más desembarca Fui por tus calles Fui por tus calles Sin perder detalles Y al ver la Alameda Qué bonito paisaje El agua parecía bailar Al son de los vientos Marcando el compás La brisa era una caricia Daba gusto pasear Mira qué bonito todo este lugar Mira ese castillo rodeado por el mar Mira vuelta a tierra Mira la cadena Un chico romano Mira qué teatro de ladrillos Mejorar Pero mira, mira Pero mira, mira Ven, ven, ven Ven, ven, ven Pero mira, mira Pero mira, mira Ven, ven, ven Que ven, ven, ven Me hace bien la cosa De ir de la bala De montando el sitio Me encuentro muy mareado Venga no te aburras Sigue otro poquito Para un momentito Que tocando el ritmo El carro ya está cansado Pero mira, mira Pero mira, mira Pero mira, mira Ven, ven, ven Ven, ven, ven Pero mira, mira Pero mira, mira Uh, 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 uh Uh, 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 uh Domingo de viñata al mediodía Y de tus calles a la plaza salí Sorprendido por la multitud Me preguntaba ¿Qué esperaban allí? Y de repente Una batea La gente se agorpa alrededor Suena Esos tanguillos Un pase con aire Un pase con aire vacilón Todo el mundo Sigue al coro Que no para de cantar Repertorio A porfía Mientras se grita Que en calla hay que mamar Papara, 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 papara Papara, 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 paparón Hay que ver cómo flipan con esto Cuando esto también lo hago yo Cabela cuando llegue la noche Y la luna releve al sol Cómo se contagian Que todo este ritmo negro El éxito será seguro Cuando el curso es mi actuación Pero resulta que estamos en calle ¿Y pa' qué nos vamos a pelear? Si en el mundo entero es que no hay Cosa que igual a tú cantabas Esta es cuna de las libertades Que mata como sea la nación Por eso amigo sigue mi consejo No mire nunca raza ni color No sé lo que tengo Que todas las nenas Quedan embobadas al verme cantar Todas las noches en los descansos No me paran de acosar A menudo me acordarán Todas me quieren besar Ven, a tú me estás gustando Ven, por la puerta de acá Tras en este juego Autógrafo y luego Tú te tendrás que esperar Ven, te daré mi teléfono Así podremos quedar No te da ilusiones Solo es esta noche Soy difícil de atrapar Pa' terminar Nuestra actuación Es la galón Anuncia el sol Este local Ya va a cerrar Y cuando aquí Caiga el telón El carnaval estará en la calle Y he tomado una decisión El billete de vuelta En mi bolsillo está de mar El carnaval estará en el cadí No te suaves, mami Te mandaré una postal Oye, de aquí Oye, de aquí Que esta ciudad No me voy más Pa' terminar Pa' terminar Pa' terminar Nuestra actuación El dragalón Anuncia el sol No sé de bruno Le dice adiós Un gran placer De mi voz Cantando tanto He disfrutado Que ahora Quedan al lado De suelo Amigo, vente con nosotros Que ha llegado el carnaval Amigo, vente con nosotros Que ha llegado el carnaval Pa' terminar